La entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar esta tarde a Oscar Peralta, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, bienvenido. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Pues digo buenas tardes porque Oscar está allá en Alemania. ¿Cómo van las cosas? Platícame. Cuatro y media de la tarde por aquí. Sí, muy bien. Y me imagino que ha sido una jornada, pero súper intensa. Sí, sí, no hemos parado. La verdad es que ya este es nuestro tercer día en acción en la feria y con mucha acción arrancamos muy temprano. Días de mucha actividad, de terminar tarde, pero con muy contentos porque los logros han sido muy superiores a las expectativas que teníamos y por supuesto que son muy superiores a las ferias a las que yo en lo personal había asistido anteriormente por la presentación que hicimos de Querétaro, por la cantidad de gente, la cantidad de empresas que expusieron este año, la cantidad de gente que vino de visita. Entonces, todos los factores se fueron conjuntando y hoy pues nos vamos a regresar con yo creo que con los mejores resultados de una feria de Hannover que alguna vez habíamos tenido. Entonces, por esa parte, Ángel, muy contentos. La verdad es que me da mucho gusto. Ayer tuve la oportunidad de conversar con el gobernador Mauricio Curi, que ya nos adelantaba justamente algunos de los logros que se han tenido durante estos días. Hubo inversiones multimillonarias para Querétaro que se traducen evidentemente en una mejor cantidad de empleos y además empleos de primer nivel, lo cual me da mucho gusto. Además de que percibo, por lo que he podido platicar con el gobernador, ahora mismo contigo, pero también con otros integrantes de la delegación, ha habido un ambiente especialmente cálido y positivo en torno a Querétaro. Sí, Querétaro ha resaltado. Hoy lo estaba platicando en una conversación no hace mucho de la gran diferencia entre Querétaro y otros estados de la República Mexicana y de la gran diferencia de Querétaro y otros países del mundo. Y mira, te da gusto porque confirma que hemos tratado de hacer las cosas bien, que hemos logrado una buena parte de ello. Y sí, el diferenciador es increíble y es lejos de tener que dar una explicación en torno a México, en torno a Querétaro. Hablas de las bondades, hablas de las virtudes de nuestra entidad, de lo que ofrecemos, y con eso basta. Y hemos encontrado que los inversionistas se encuentran convencidos de eso. Pero eso nos dice que hay que cuidar lo que tenemos, no es presumir y decir que somos los mejores ni nada de eso. Al revés, es voltearnos hacia atrás y valorar lo que tenemos y ahora cuidarlo más. Porque créeme que vale oro y el diferencial que tenemos comparados con otros lugares que es muy grande. Cuando estábamos en un pabellón, el stand de Querétaro está en un pabellón donde hay otros estados de la República. Y pues no hay comparación. O sea, pero no es casualidad. Esto se da por el trabajo, se da por una colaboración de la iniciativa privada y el gobierno. Mauricio Curi ha sido atinado, Marco del Prete ha sido atinado. La iniciativa privada nos involucramos, no buscando un interés político, ningún interés particular, sino que realmente nuestro interés es que a Querétaro le vaya bien, que podamos generar más empleos, que podamos mejorar la economía de nuestra entidad y seguir con esta inercia que llevamos ya muchos años, que no es fácil mantenerla, ¿no? Pero cuando sales a un foro tan grande como este, pues ahí es donde te das cuenta de quién eres, ¿no? Claro. Y más ya con el respeto y la admiración que le tiene. En fin, muy bien todo. Oye, pues yo quiero agradecerte mucho, Óscar, la oportunidad de platicar contigo el día de hoy y que contextualices también desde tu visión como titular del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, que nos brindes una perspectiva, digamos, complementaria de lo que se está viviendo por parte de la delegación mexicana y muy particularmente la delegación queretana allá en esta feria aeroespacial de Hannover, donde se reúnen, pues obviamente los que son los meros meros del sector a nivel global y evidentemente pues están buscando nuevas oportunidades de negocio. Por eso, pues el destacar el lugar que tiene hoy Querétaro, no solo ahí en el pabellón mexicano, sino también frente a otros referentes interesantes, creo que nos habla de lo bien que se están haciendo las cosas aquí en el Estado. Desde tu perspectiva, con lo que te ha tocado estar escuchando en estas conversaciones, ¿qué es lo que más destaca la gente que se ha sentado a platicar con ustedes? Mira, la ubicación geográfica es algo importante, pero la capacidad que tenemos para generar empleos bien preparados y que tengan sentido de pertinencia en lo que nosotros estamos haciendo como industria, la seguridad, la infraestructura, la certeza jurídica, la paz laboral. Esos factores, así como te los pongo, son los primeros puntos que un inversionista se voltea a ver y que alguien conjunte todo eso. ¡Wow! Lo platicábamos. Mira, a ver, Querétaro, comparado con un Veracruz, comparado con un Michoacán, no tenemos nada que hacer en tamaño, en riqueza natural, en diversidad de beneficios que puede tener un Estado como un puerto marítimo, como mucha conectividad ferroviaria, tener minería. O sea, un Veracruz y un Michoacán te volteas y dices, ¡Wow! Son súper Estados, si los ves así. Sí, sí. Nosotros somos un Estado pequeño, somos un Estado limitado en muchos aspectos, pero si comparas nuestro potencial económico y nuestro desarrollo económico es 10 o 20 veces más lo que pudiera ser uno de estos Estados que te dije. Entonces, si alguien viene de fuera y tiene opciones a dónde llegar y voltea y ve y dice, ¡Ah! Pues en los factores que yo te mencioné y le mencioné a tu auditorio ahorita, pues es en lo que te fijas. Eso es lo que sí tiene Querétaro. No tendrá la riqueza natural de un Michoacán, de un Veracruz, no tendrá puerto marítimo, no tendrá... pero todo lo demás sí lo tiene. Y eso es lo más importante. Si yo soy un inversionista, voy a depositar mi capital, voy a meter mi dinero, quiero estar seguro de que lo voy a hacer en un lugar, no nada más que va a estar seguro, pero que me va a redituar con las expectativas que yo tengo. Entonces, pues digo, eso para mi punto de vista es, antier estuvimos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, coincidimos allá en Hannover. Y estábamos platicando con él, pues él es el presidente de la Cúpula Empresarial de México. Y al Consejo Coordinador Empresarial pertenecen todas las cámaras. Y nos decía, mira, no se confundan, hay dos estados que son los que manejan realmente la inversión extranjera, Querétaro y Nuevo León. Ustedes son uno de los dos. Y pues digo, con eso te trato de poner tus comentarios y darte una perspectiva con las preguntas que tú tienes, para que también nuestro auditorio sepa, yo siempre lo que le digo a los queretanos, necesitas salir para darte cuenta de lo bueno que es Querétaro para que lo cuidemos. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Oscar. Y creo que por eso quería platicar contigo el día de hoy y que nos brindaras, digamos, esta visión complementaria de lo que se dice justamente en el extranjero a propósito de Querétaro y de cómo estamos muy por encima de otros estados a nivel nacional y ya somos referencia internacional también. Porque así como lo dijiste tú, o sea, hay que salir de aquí para entender lo bueno que tenemos y simple y sencillamente las personas que llegan de otras partes del país con las que se sienta uno a conversar, todo el mundo queda deslumbrado por lo que tiene Querétaro y obviamente en diversos rubros, cosa que destaca por encima, pero muy por encima de la media nacional. Y me sumo a ese comentario que has hecho de que pues hay que cuidarlo. Sí, sí, hay que cuidarlo. Hoy estamos dando el anuncio de la llegada de Phoenix Contact, una empresa impresionante de conectores, la más grande del mundo, alemana. Ventas de 3.5 billones de euros al año. Una empresa que tiene plantas en todo el mundo. ¿A dónde se va? A Querétaro. A Querétaro. A generar cerca de mil empleos, a invertir cerca de 70 millones de dólares. O sea, con eso les digo todo, pero lo que dices tú, vamos a cuidar a lo que tenemos. Y eso nos corresponde a todos. Pues yo quiero agradecerte enormemente la oportunidad de que conversemos esta tarde. Mi querido Oscar, enhorabuena y ojalá que siga desarrollándose de la misma manera exitosa y asertiva esta gira de trabajo de esta delegación queretana allá en el viejo continente. Padrísimo. Les mando un saludo especialmente a ti y bueno, que todo nuestro auditorio tenga un día muy productivo, muy bueno. Igual para ustedes, ya les toca descansar un poquito después de una mañana y un día muy, muy agitado. Y bueno, pues gracias por estarnos representando allá y estarlo haciendo de esta manera, reitero, tan exitosa y tan asertiva. Oscar, te mando un gran abrazo y muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Justamente de la de la delegación queretana que se ha confirmado ya invertirá 70 millones de pesos y además mil empleos de primer nivel. Enhorabuena por ello. Vamos ahora a saludar nada menos que a nuestros amigos que ya nos están sintonizando en esta mañana. Desearles mucho éxito a quienes ya van en su camino hacia sus diversas actividades. A mi querido Beto Ferrer. ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Mucho éxito. Saludos a su mamá que es una es un ángel en la tierra. Así lo digo. Señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarle en esta ocasión. Saludos también a toda la familia y mucho éxito. De verdad que sea un día muy productivo para todos ustedes.